El polvo de espejo es la última tendencia en el mundo de la decoración de UAS, es reluciente, centelleante y todo lo que una fanática de las UAS podría desear, por lo general, este polvo se aplica sobre gel de UAS ultravioleta, pero también es posible usarlo con gel no ultravioleta, e incluso con esmalte de UAS normal, lo único que hace falta es un poco más de tiempo y esfuerzo, además de pasión por todas las cosas brillantes, editar pasos editar usar gel ultravioleta aplica una capa base y sécala durante segundos con una lámpara LED de manicura, algunas decoradoras de UAS también recomiendan cubrir la piel que rodea las UAS con cola blanca de manualidades o látex líquido, esto facilitará la limpieza de la manicura, pues tan solo tendrás que retirar esa cola o látex, asegúrate de cubrir también la misma punta de las UAS, esto evitará que el esmalte se pele, ha de dos capas de gel ultravioleta y sécalo, aplica la primera capa y cúrala durante segundos, luego aplica la segunda capa y cúrala, solo segundos, recuerda cubrir también la punta de tus UAS puedes usar el color que quieras, pero mucha gente dice que el negro es el que mejor funciona, usa un aplicador de sombra de ojos con esponja para aplicar el polvo, no te preocupes si no queda liso, simplemente sumerge el aplicador en el polvo y extiende este por la UAS dando toquecitos, empieza desde la zona de la cutícula, y ve bajando hasta la punta, usa el aplicador para ir puliendo suavemente el polvo sobre la UAS, una vez tengas las UAS cubiertas por el polvo, usa el aplicador para ir puliéndolo suavemente, no emplees demasiada presión, o podrían aparecer mellas, a medida que pulas el polvo, su acabado será cada vez más suave, limpia con un cepillo suave o frotando con alcohol, toma un pincel de sombra de ojo suave y esponjoso, o una brocha kabuki, y frota suavemente la parte superior de tu SUAS, esto eliminará cualquier exceso de polvo, también puedes usar un pincel fino o bastoncitos desmaquillantes empapados en alcohol, isopropílico para frotar la piel que rodea tu SUAS, si aplicaste cola o látex al principio, simplemente quítalos aplica una capa de finalizador no guipe, y déjalo secar durante segundos, una vez las SUAS estén secas, ya puedes presumir de ellas editar usar esmalte normal o gel no ultravioleta, aplica la capa base y dos capas de esmalte de OAS, asegúrate de extender el esmalte también sobre la punta, para que la manicura dure más, puedes usar el color que quieras, pero el que más resalta el polvo de espejo es el negro, aunque es más fácil trabajar con el gel ultravioleta, es posible obtener un bonito acabado con gel no ultravioleta o esmalte normal, sin embargo, requerirá más trabajo, cubrir la piel que rodea las OAS con cola blanca de manualidades o látex líquido te facilitará la limpieza posterior, aplica algo de finalizador y espera a que se seque al tacto, sin embargo, no debes dejar que se seque completamente, lo que te conviene es que tenga un tacto gomoso, pero no pegajoso, esto es importante sobre todo con los finalizadores normales, no de gel, si los aplicas demasiado pronto, el polvo quedará emborronado, y, si esperas demasiado, el polvo no se adherirá, usa un finalizador normal, sin base de agua, se recomienda un finalizador de secado rápido, recuerda extender el finalizador más allá de las puntas, extiende el polvo de espejo usando un aplicador de sombra de ojos con espuma, empieza desde la zona de la cutícula y ve bajando hasta la punta, puedes usar un aplicador especial para polvo de espejo o un aplicador de sombra de ojos con espuma, sacude suavemente el aplicador mientras extiendes el polvo, pule el polvo sobre el esmalte, una vez tengas la ua cubierta de polvo, pule suavemente la superficie con el aplicador de sombra de ojos, no hagas demasiada presión, o podrían aparecer mellas, a medida que vayas puliendo la superficie, ésta quedará más y más lisa, elimina el exceso de polvo, puedes hacer esto mediante un utensilio suave, como un pincel de sombra de ojos, una brocha kabuki o un bastoncillo desmaquillante empapado en alcohol isopropílico, si te pusiste cola o látex líquido antes, simplemente retíralos, aplica un finalizador con base de agua, asegurándote de cubrir también la punta de la ua, a menudo, los finalizadores normales agrietan o emborronan el acabado del polvo, afortunadamente, los de base de agua no hacen eso, termina con un finalizador normal, una vez hayas aplicado el finalizador con base de agua, puedes usar tranquilamente uno de cualquier otro tipo, esto hará que tu manicura sea más duradera, ya que por desgracia, si solo usas la capa de finalizador con base de agua, no te durará mucho, espera a que el finalizador se seque, una vez todo esté seco, podrás presumir de uas nuevas ante tus amistades, editar consejos antes de hacerte la manicura, aplícate algo de cola de manualidades o de látex blanco sobre la piel que rodea las uas, esto hará más sencilla la limpieza al final, puedes usar el color plata como color base de uas, de este modo, si accidentalmente dejas algún hueco sin cubrir de polvo, no se notará tanto, para obtener una imagen realmente única, aplica unas plantillas para pintarte las uas sobre la manicura terminada, los colores sólidos no brillantes dan los mejores resultados, para lograr un estilo diferente, ponte primero unos vinilos para uas, y luego sella tu trabajo con finalizador, trabaja sobre una superficie suave, que no sea de tela, este polvo es muy fino y se mete por todas partes, editar cosas que necesitarás, editar usar gel de uas ultravioleta capa base gel de uas ultravioleta polvo de espejo aplicador de sombra de ojos con esponja lámpara led paraguas bastoncillos desmaquillantes alcohol isopropílico pincel de sombra de ojos editar usar esmalte normal o gel no ultravioleta capa base esmalte de uas finalizador finalizador con base de agua polvo de espejo aplicador de sombra de ojos con esponja bastoncillos desmaquillantes alcohol isopropílico pincel de sombra de ojos editar referencias cite error treft tags exist, but not reference tag was found